El tribunal, y como bien decías vos, importantísimo el operativo de seguridad, se ha reforzado muchísimo en relación a la última audiencia. Esto implica no solamente un vallado de una cuadra más de lo que habitualmente estaba vallado por este juicio, sino además también se sumaron muchos más efectivos policiales, más de 150 efectivos policiales que han llegado a Dolores para reforzar la seguridad de la ciudad y esto tiene que ver con la posibilidad de que llegue mucha gente en lo que va de la mañana. Por el momento no se ve mucha gente, pero sabemos que todavía resta. Lo que sí, medios especialmente de Paraguay, muchos ya están haciendo esta cobertura y también, bueno, ha llegado familiares de Silvino y de Graciela, también de Paraguay, que ya están, bueno, de alguna manera acompañándolos en este momento determinante, en el marco del pedido de justicia por Fernando Baez Sosa, se espera, por otro lado, que los detenidos sean trasladados entre las once y media y las doce del mediodía, estas seis cuadras que separan el penal de Dolores con la sede del tribunal, bueno, y acá van a esperar, ¿no?, el veredicto del tribunal en lo criminal número uno de Dolores, que hay incertidumbre, ¿no?, porque hay que decir que prácticamente llegaron a este juicio con, socialmente y a través de los medios, se hablaba mucho de la condena perpetua para todos, a medida que fue pasando el juicio y llegamos a esta instancia, de alguna manera se ha entendido la posibilidad de que no sea esa condena, en principio, para todos, ¿no?, y hay un abanico de posibilidades que va desde la perpetua a otro tipo de delitos, como homicidio simple, por ejemplo, homicidio con dolor eventual, que si bien son condenas muy altas, eso permitiría de alguna manera desligar algunas responsabilidades a no todos la misma condena y en una condena perpetua, que es lo que está pidiendo la querella y la fiscalía perpetua para todos los imputados. Vamos a ver qué dice el tribunal, que se ha mantenido muy hermético durante todo el juicio y especialmente en las últimas horas.